Hola, esto es Pepito620, bienvenido otra vez a mi canal. Y vamos a seguir continuando el día de hoy con Harry Potter Legos. Y hay que continuar con la historia. Ahí está Harry con su cara bien enojada, mira. Y calderos mágicos. Vamos viendo. Ok, ya se acabó la Navidad. Ahora, ¿dónde iremos? Ok, para acá, para arriba. Entonces vamos a ir yo, me imagino, allá con Hagrid. Si nos estamos pasando en la historia, me imagino que vamos a hacer la del dragón ahorita. La del guerrilla dragón. Me imagino porque vamos hasta este lado, al menos de que sea otro partido de Quidditch. Brinca, vamos. Si vamos a ir con Hagrid, mira. Sabes que vamos a salvar a este wey. Una vez para tenerlo ya listo. Yo me pregunto por qué no se destruyeron a la primera. Luego estas cosas azules, yo creo que no las vamos a matar hasta que lleguemos al segundo año. Ay, wey. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Uh, ¿tiene alguien enfermo? ¿Un unicornio? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Eh? ¿Qué pasó? Uh-oh. ¡Qué del güerito! ¡Ah! ¡Ay, wey! ¡Me salió corriendo! Yo pensé que iba a hacer con el tragosito. Estos carros tienen miedo. Y Ron también, ¿eh? Aunque en los libros Ron nunca fue al este... Al bosque este. No me acuerdo cómo se llama el bosque prohibido. ¡Oh, oh! ¡Qué chiquito! ¿No? ¡No, manche! ¡Oh, oh! ¡Ah, cariño! ¿Cómo llegó el corru tan rápido? ¿Ok? ¡Oh! ¡Vamos a jugar con el doggy! ¡Iran! ¡Eh! ¡Ah, qué chiquito! Me imagino que también es de magia, ¿no? De este... De este... De este... De este... De este... De este... Ok. Eh... Bueno, pero por lo menos está bien de que le pusieron sonidos de... De bosque. ¡Vamos, mendigos, ángeles! ¿Una más? ¡Oh, las hojas de estas también! ¡Ah! No, 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 no... Ok. ¡Ah! No me digas plantas. Ok. Vamos deslizando a testa a gusto. O que vamos fazer? Oh, es de una tormenta. ¿Y esta monedita azul? ¿Dónde se fue? Esto. Entonces... Estos de aquí. Ay, ¿por qué no brincó la... Esta? Ahí está. ¿Son ojos esos? Parecen ojos directos. Están otros, pa. ¿El perro cómo sube? ¿También sube la escalera? Sira. ¡Vamos! ¡Escalvan, wey! ¡Bánfilo! ¡Órale! ¿Qué vamos a hacer con esos? Oh, hacen las escaleras que crezcan, eh. No. Oh, también puede quebrar cosas. Menos cuantas de estas. Perdón, panfilo. Ey, ¿esto qué? Oh, es un trampolín. Ahí está. Ah, Dios mío. No. ¡Qué maldita! ¿Cómo demonios? Si estoy bien lejos. Tira. Ok. Nadie. Queda la resistencia a la justicia. No. 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 Ok, ahí es tú. ¡Vamos! Ahí está. Como que a veces los botones no agarran esto. ¿Cómo se dice? Como que no agarran. Lo que tiene que hacer, en realidad. Los comandos. Estupencha, vieja. ¡Oh, Dios mío! ¡No llevo nada! ¡Oh, Dios mío! Las monedas. ¡Eh! Las monedas. Acá las monedas. Espérate. Todavía no terminamos, Danica, en este nivel. Ok. Ahora sí lo creo que ya terminamos. ¡Papá! 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 Una becas. No hay nada más que hacer. 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 Ahora terminamos acá. Hay que regresarnos. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Ok. Ahí estuvo. Ok, ok. Hay que mientras, aprovechar mi fee. Toquillo que hay que empezar de este lado ya. ¡Gracias! ¡Gracias! No le doy nada... Oh, ok. Esto aquí... ¿Nad más? Hasta acá... ya quedó... No me digan que no puede subirse, porque si no, la verdad está bien, pero tú muérete. Me enfadaron tus colmenas. Máteme, mátenme y no hace nada bueno. ¿Qué? ¿Dorky? ¿Ahora qué? ¿Qué pasó aquí? ¿No saben hablarse mal o qué? Ok, Doggy, aquí ocupas que hacer algo. El mendigo perro se llevó su pingón para hacer cosas. Ok, los pescados al agua. Miré a seis, ¿verdad? Ok. Ok. Unas más. Aquí está otro. Ah, acá hay más. ¿Y por qué brinca tú para afuera? Unos pescados. Unos pescados. Pero está uno rescatando y brinca para afuera. Ok, uno de seis. Ya sacamos la fiesta de Gryffindor. Ok. Ok, vamos a ocupar a Hangren acá, vamos a ocupar el perrito para terminar esta área, vamos panfilo, ahora no me acuerdo como se llama el perro, se me hace que se llama Fang en inglés, como garra, no Fang es que es como muela, colmillo, se me hace, no me acuerdo bien, me faltaron esta nada más, DJ Perro saltó desde arriba y cayó muerto, ahí está, como es que brilla roja roja, yo no sé que tenemos que hacer, esta piedra, ok, no te caigas, ok, te caí aquella pero yo no, ya no me voy a caer, no más gente, ok, no más, ok, 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 ok ¡Suscríbete! Veamos cómo subimos. Ok. Tenemos un árbol. ¿A qué nos sirve eso? ¿Qué pisamos aquí? ¿Sabe? Ok. Oh, ahí está. ¡Ay, Dios mío! No. Vamos a armármelo. Ay, ay, ay. Ok. Yo creo que ya lo pasamos. ¿Sí, no? Sí. Ahí está Harry puro. Pero se quedó paralizado. Mira. Ok. Que ya hace más... ... sentido el... ... este... ... el videocito. Hmm. Eh. ¿Y ese quién es? Porque no se parece a ninguno de los... ¿Cómo se llaman? ¿Caballos centauros? No. 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 Nada. Tampoco. Ahí nos mostramos al estudiante. Quiere decir que nada más agarramos un bloque. Mira. ¡Pam! Esto. O2. Bueno. Bueno. Pues amigos. Aquí los vamos a dejar con este fisorio. Ahí los miro hasta la siguiente. Bye, bye.